La verdad que yo el mensaje que tengo para las madres es que seamos más que madres amigos o amigas en este caso de nuestras hijas, que ellas tengan, se sientan en confianza con nosotros, que no nos miren solo como mamás, sino como una amiga quien pueda tener la confianza de hablar, de contarles lo que ella está sintiendo por dentro, ¿verdad? Entonces yo sé que hay muchas mamás que no le dan ese tiempo a sus hijos, entonces los hijos van a otro lado a buscar una palabra de aliento, una confianza y nosotros tenemos que hacer eso, nosotros tenemos que darle esa fuerza, esa fortaleza a los hijos para que apoyarle en cada decisión que ellos puedan tomar y mostrarle el camino, el camino que pueda conducir a lo bueno. Lo que yo siempre le digo a mi hija es que hay dos caminos, el corto y el largo, que siempre tienen que elegir el largo, el camino más largo es el que conduce realmente a donde uno tiene que llegar, el corto te deja por el camino y no es bueno, entonces hay que luchar, hay que luchar por un ideal, por salir adelante, por ser alguien, por... Mi hija es un ejemplo, a pesar de que a veces soy un poco dura con ella, pero eso hace de que ella en este momento sea alguien que ella misma se valore, porque siempre he vivido eso, nosotros como mujeres tenemos que ser las primeras en valorarnos y darle nuestro lugar, porque si vos no te das tu lugar, nadie te va a dar tu lugar, entonces uno se tiene que valorar uno mismo para poder salir adelante, crecer, crecer con la mamá, respetarle a la mamá y escuchar los consejos de la madre, así que tenemos que ser, tratar de ser una buena mamá, ejemplo de mamá, para que lo mismo también, no te señalen con el dedo, entonces también, yo creo que está aprendiendo la lección, digo yo, a pesar de que soy un poco dura con ella a veces, pero ella sabe que es porque la quiero muchísimo y quiero todo lo bueno para ella, todo lo que en el momento yo pasé, no quiero que mi hija pase.